Bienvenida a Inspiración Hispana, con su anfitriona, Marcela Arenas. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas de Hispana Realizada. Hoy, al igual que todos los jueves, les traemos a una hispana inmigrante, una mujer que ha podido salir adelante con determinación, disciplina y siempre persiguiendo sus sueños. Y hoy les tenemos a una hondureña, que no ha tenido muchas hondureñas por acá, así que Romina Wilmot. Romina, bienvenida. Gracias, Marcela. Para mí es un gusto estar aquí y un honor, porque sé que muchas mujeres han pasado por aquí, por este programa, que son impresionantes. Y quiero también darte las gracias a ti, no solo por invitarme, pero por lo que estás haciendo, por esta misión que tienes de dar luz a diferentes mujeres. Y yo siempre pienso que tenemos que darnos la mano las unas a las otras y qué mejor ejemplo que el que nos está dando. Gracias, gracias a ti, Romina. Bueno, ¿qué te trajo a los Estados Unidos? ¿Cómo fue esa llegada a este país? Pues mira, como dijiste, soy de Honduras, mi familia es de la costa norte, lo que se llama La Ceiba, y crecí en la capital, Tegucigalpa. En realidad vine acá con mis padres, así que a ellos les debo todo, porque ellos fueron en realidad los que se sacrificaron para traerme acá a un lugar totalmente diferente. Yo vine acá a los 11 años. Primero fuimos a Nueva York y después, bueno, terminamos acá en Boston, ¿no? Es una ciudad bien, o sea, impresionante, es bien fría, y desde aquí he estado desde los 11 años, pero agradecida, ¿no? Agradecida por todas las oportunidades que me ha dado esta ciudad y las luchas que hemos hecho, mis padres, mis hermanas y yo, para poder salir adelante como una familia inmigrante. Entonces, al yo venir acá tan joven, no sabía el idioma, y vine acá y pasé por lo que es el sistema de escuelas públicas, y miré a mis padres, pues, trabajar duro, fuertemente. Mi mamá tenía diferentes trabajos durante el día, más cuatro hijas, ¿no?, en la familia, y yo soy la menor de cuatro, y siempre la vi, pues, luchando y con ese, siempre tratando de superarse. Yo siempre miré ese ejemplo. Ella aprendió inglés mientras trabajaba, mientras cuidaban niños, mientras, en el hospital. Ella empezó desde abajo y se retiró hace como el año pasado en una, de oficina. Era, trabajaba en el departamento de billing de un hospital de Boston. Como saben, aquí el área de la salud en esta ciudad es una de las grandes áreas que tiene Boston. Lo que son los hospitales y todo eso. Así que ella, pues, empezó, se desenvolvió y creció en un hospital de acá. Y es interesante que ahora en mi carrera yo estoy trabajando en lo que es hospitales y conectándolos con lo que es la comunidad latina. Entonces, es una, mi historia de inmigrantes es como la de muchas otras. Y sobre todo es ese espíritu de superación, de seguir adelante. Aquí cuando venimos, en realidad, a finales de los 80, a principios de los 90, no es la ciudad que tenemos ahora. Ahora es mucho más diversa. La comunidad hispánica ha crecido inmensamente. Y eso es muy bueno, porque Boston es una ciudad que es bien multicultural. Como Nueva York, como la otra grande ciudad de los Estados Unidos. Bien multicultural, bien dinámica. La ciudad en realidad es una bella ciudad y en realidad no pude haber pensado en otro mejor lugar que haber venido que acá. Y lo que hicimos fue, pues, aprovechar. Mis padres siempre inculcaron en mí y en mis hermanas lo que es el prepararnos. Prepararnos, prepararnos, estudiar. Y, pues, ahora ya tenemos nuestra carrera y estamos viviendo, pues, nuestras mejores vidas. Bueno, veo que seguiste los pasos de tu mamá. En el campo de la salud, ¿por qué te inclinaste, además de la influencia de tu madre, sí a conectar prestadores de servicios de salud con la comunidad? Pues, mira, lo que a mí me inspiró fue eso mismo. Ver a mis padres, ver acá sin saber el sistema, sin hablar el lenguaje. Y tratando de ellos mismos entender, ¿no? Y cómo navegar la situación y navegar el sistema. Eso fue lo que me inspiró porque para mí es muy importante el poder promover servicios que ayuden a vivir, a mejorar el estilo de vida de las personas. Para mí no me da eso más motivación que, por ejemplo, promover servicios de ropa. Y que incluso hice un tiempo, trabajé en compañías que era promover campañas de moda. Y que es bien divertido también y aprendí mucho. Pero en realidad mi pasión es ayudar. Ayudar a la gente, principalmente lo que es la comunidad inmigrante, que viene con tantos desafíos, con tantas barreras sistémicas que tenemos. Y injusticias, ¿no? Y que se miraron. Ahora, durante el último año y medio, miramos todos esas injusticias debido a lo que fue la pandemia. Que nos puso para atrás un poco, ¿no? De nuestros negocios, la economía, el trabajo. Y ahora, pues, tenemos que avanzar y seguir adelante. ¿Qué indicadores te hacen pensar que los servicios de salud son una buena fuente de marketing? ¿Qué indicadores? Bueno, es que en realidad, Marcela, sabemos que la salud es todo. La salud es todo. Y sin eso no podemos hacer nada. No podemos emprender. No podemos cuidar bien de nuestros hijos. La salud mental es importante. Es de los recursos que hay para muchas personas. Como nosotras en la comunidad latina, la mujer, ese es el centro, ¿no? De la casa. La persona que hace, el centro familiar. La persona que hace las decisiones para sus padres, para sus hijos. Entonces, es muy importante que la mujer latina, pues, esté saludable en todos los aspectos. Y la salud es súper importante. Y en realidad, al ver tanta necesidad, principalmente todo lo que nos dejó la pandemia, el shutdown, me ha motivado aún a hacer más en esta área. Porque hay mucha oportunidad y hay mucho que hacer. ¿Cuál es la metodología que encontraste o que utilizaste o que descubriste para llevar marcas de medianas a grandes? Bueno, en realidad, la metodología es esa conexión personal con la comunidad. El poder desarrollar confianza, que es muy importante. Las personas tienen que verte, hablar contigo para tener esa familiaridad y que puedan después tomar el teléfono y llamarte con cualquier pregunta. Eso, principalmente en la comunidad hispana, lo que es ese toque personal es muy importante. Que no vean solo una gran compañía, fría, lejana. No, es una compañía que quiere acercarse a ellos, proveer servicios, dar educación. Entonces, las metodologías son las mismas. Y pueden hacer trabajar en diferentes áreas, que es hacer los eventos en la comunidad, lo que es el grassroots, usar la tecnología. Claro, eso ahora es más difícil, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, la gente pues no quiere salir tanto como antes. Y también hemos aprendido que la tecnología hace las cosas mucho más fáciles y más convenientes. Entonces, la tecnología también es importante en lo que es el social media, es bien efectivo con la comunidad. Y siempre en nuestras compañías, el tratar de siempre educar y proveer nuestros insights, nuestra sabiduría, nuestra experiencia. Y ofrecerla para hacer, realizar a estas personas que trabajan en estas organizaciones, la importancia de conectarse y de tomar su tiempo. Y en realidad, de no que sea solo algo que es bueno hacer, pero que se debe de hacer. Que tiene un ROI, un return on investment, ¿no? O como que una, que en verdad le ayuda a las organizaciones lo que es poder conectarse con su comunidad local en lenguaje y en cultura. Porque lo que eso hace es que la gente se mantenga en sus hogares con salud, con prevención. Y no regresen a los hospitales, a que sean, que se queden allí o que vayan a una sala de emergencia. Y al final del día eso le ahorra en realidad al hospital y a estos centros de salud mucho. Al mantener a la gente en sus hogares, fuera de las instituciones, fuera de los asilos. Sino que se mantienen en su comunidad con los recursos que necesitan para mantenerse bien. Entonces, la metodología es simple, sencilla, pero requiere de mucho esfuerzo y de mucha colaboración también con otras organizaciones. Excelente. Sobre todo que esa metodología también la podemos aplicar a los negocios pequeños, como los de las hispanas. Y hablando de negocios de hispanas, ¿qué les recomiendas a ellas para que esa marca que están hasta ahora comenzando o que ya la tienen establecida puedan alcanzar un nuevo nivel? Bueno, yo en realidad mi recomendación número uno, Marcela, que fue lo que me ha ayudado a mí, es trabajar con una coach. Trabajar con una persona que ya ha estado allí para que entonces el proceso sea más rápido. O sea, uno puede ir solo en su camino, pero va a tropeciarse con obstáculos que no se esperaba. Pero cuando tienes una guía, una persona que te da mentoría, ya te dice los pasos que tienes que tomar porque ya esa persona estuvo en ese camino. Y eso a mí me ha ayudado tremendamente. Yo no hubiera podido poder lanzar mi negocio durante el último año si no hubiera sido por el apoyo de una mentora, de una coach. Y eso es lo primero que les recomiendo. Yo sé que es inversión, pero eso es importante porque en la larga les va a ahorrar tiempo y les va a ahorrar también este dinero para que no cometan errores. Entonces, y las animo, que tomen ese primer paso, que no esperen. Yo esperé mucho tiempo, siempre que las dudas, los miedos. Yo, si puedo hacerlo otra vez, hubiera empezado mucho más antes. Y eso es lo que yo las quiero animar, a que empiecen con los recursos que tienen ahora. Y después, mientras están en ese camino, van a seguir aprendiendo. Y van a ver qué es lo que les funciona y no les funciona, pero que sigan, que sigan a su meta. ¿Qué satisfacciones te ha dejado ser una inmigrante emprendedora? Muchas, muchas satisfacciones, porque primeramente es el hacer lo que a ti te gusta, el hacer lo que te motive. Que puede ser diferente para las diferentes personas, pero si haces tu llamado para que tus talentos, si los utilizas en lo más que puedas, como se dice en inglés, to the fullest, es en realidad la mejor manera de sentirte satisfecha contigo misma. Y se demuestra hasta cómo hablas en las reuniones, en tus relaciones y todo, porque te sientes bien, te sientes feliz. Entonces, yo pienso que en realidad ha sido una experiencia muy linda para mí. ¿Cuál crees tú que es la principal fortaleza de una mujer hispana aquí en los Estados Unidos? La fortaleza principal es nuestras fuerzas, nuestro espíritu de resiliencia, de seguir adelante. Y esa en realidad es una gran fortaleza. El también poder ser colaborativas, poder trabajar con otras personas, poder ayudarnos entre unas a las otras, eso también es muy importante, ya que somos una cultura bien colaborativa en vez de individualista. Y eso en realidad para mí es una de las mejores fuerzas que tenemos. Romina, ¿hacia dónde van tus sueños en los próximos años? ¿Algunos de ellos? Sí, bueno, definitivamente Marcela es seguir adelante con mi negocio, seguir creciendo, seguir aprendiendo en el camino y siempre siendo mejor, siendo mejor líder, siendo mejor madre, esposa, todo. Y siempre aprendiendo, 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 porque tenemos mucho que aprender y mientras todo sigue cambiando, la tecnología siempre tenemos que aprender. Así que yo me veo siempre creciendo, aprendiendo, dando lo mejor de mí y también ayudando a otras personas en el camino que quizá están un poco más atrás de mí y darles los consejos y la mentoría necesaria para que también ellas puedan avanzar. Para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿La pandemia del coronavirus ha sido para ti una oportunidad o una amenaza? Wow, definitivamente una oportunidad, ya que en esta pandemia fue cuando yo pude emprender realmente y pude lanzar lo que es mi feria de salud digital. Y en verdad fue lo que me animó. O sea, que dejé de tenerlo en la mente y solo hablar de eso, a hacerlo y ejecutarlo. Así que ha sido una oportunidad bien grande y para mí pues fue algo muy bueno. ¿Cuál ha sido el mejor servicio que te ha tocado mercadear o promover o hacerle marketing? Sí, el mejor servicio. En realidad ha sido el poder informar, guiar, ayudar, educar a la comunidad latina. Porque algo que yo siempre he mirado durante mis 11 años trabajando en la industria de la salud en la ciudad fue siempre ver de que hay muchos recursos disponibles, principalmente en este estado. Muchos recursos buenos, pero nuestra comunidad siempre se queda atrás. No los conoce, no los sabe, no sabe aprovecharlos o no sabe cómo caminar en el sistema. Y al poder ayudarles me ha dado mucha satisfacción y eso es algo al que yo me dedico siempre. ¿Qué emoción mueve tu vida? Yo pienso que es la emoción de la alegría, de tener siempre alegría porque estoy haciendo algo positivo por mí, mi familia y por otros. Y eso a mí me da mucha, esa en realidad me da esa emoción y pues eso de estar contenta y de hacer lo que me gusta, pues es la mejor emoción que puedo sentir. Bueno, y para terminar, ¿cuál es tu mantra o lema de vida? Bueno, fíjate que en realidad cuando dices eso es, pienso en una cuota que dice Start where you are, use what you can, no, use what you have and do what you can. Entonces empieza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedes. Esa en realidad es mi moto, porque en realidad eso fue lo que yo hice durante el último año. Y esa, yo pienso que así es como tenemos que empezar las cosas y podemos emprender. Cuando en realidad nos enfocamos y utilizamos nuestros recursos, nuestras experiencias, todo lo que hemos aprendido durante nuestras carreras. Y entonces hacer algo que nos gusta hacer y también que miremos que se necesite, que nuestra comunidad donde vivimos se necesite y podamos utilizar nuestros talentos para poder llenar ese vacío que hay en el mercado. Romina, ¿algo más que te gustaría agregar? Bueno, claro que sí, Marcela. En realidad yo las invito a nuestras personas que nos están escuchando a que expresen su genio natural. Se expresen su genio natural, ya que eso te da mucha satisfacción. El poder hacer algo que te gusta, te llena y puedas utilizar todo lo que has aprendido durante tus carreras, durante tu vida, las experiencias, sean de vida o sean de educación formal y puedas ahora dar y poder compartir eso con otros. En realidad eso para mí es lo mejor y les recomiendo a todas a que piensen, a que utilicen su intuición, su sabiduría y vean qué es lo que les gusta hacer, en qué esfuerzo son sus talentos, sus fuerzas y puedan entonces hacer una diferencia por ustedes y sus familias y sus comunidades de esa manera. Así se habla, me encanta ese mensaje. Gracias, Romina. Bueno, regálanos tus redes, tu sitio web, ¿cómo te podemos encontrar y seguir? Claro que sí. Las invito a todas a que vayan en Facebook, me pueden encontrar como RW Consulting o también My Health Fair. Entonces tengo mis dos páginas, mis dos marcas y también lo mismo en Instagram. Y bueno, las invito entonces a que visiten también mi website que ya se lanza este mes, myhealthfair.com para que se enteren de los diferentes recursos disponibles de la salud en su lenguaje para ustedes. Romina, muchísimas gracias por compartirnos un poquitico de tu vida y toda esa pasión que estás emprendiendo para ayudar a nuestra comunidad hispana en el área de Boston. Mil gracias de nuevo. Gracias, Marcela. Mucho gusto. Como ven, chicas, esta mujer es de gran inspiración y ustedes también lo son, así que no le tengan miedo, emprendan, den ese pasito. Así como Romina lo han hecho muchísimas inmigrantes, adelante. Sí se puede en este país. Yo digo que si hay algún lugar donde se pueda, es aquí. Y el momento para comenzar es hoy mismo. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de la entrevista con Romina tanto como lo disfruté yo. Y nos vemos el próximo jueves a las 12 del día hora del este en todas las redes de Hispana Realizada. Gracias. Hasta la próxima. Bye, Romina. Bye, Manu. 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 Bye, Manu.